Bueno, vamos a preparar, voy a poner ahí, bien, vamos a llevar el fuego, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a preparar la tacita porque va a haber una infusión. Ah, también el saumerio para el aire, voy a poner un mantelito, así, siempre va a haber una plantita y gemas, así que la tierra del fuego y el aire que están. Ah, voy a traer, porque además voy a utilizar el pizarrón, ¿sí? Voy a correr esto un poquito para allá, ¿ahí va? Ahí está, ahí lo pisa, sí, pisa. Y me falta el agua, el agua del té, y ya está bien. Bueno, un vasito de agua, y ya también la pava del té. ¡Ah! Bueno, acá está. Y el orgón. ¿Conocen el orgón? ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¿Conocen el orgón? Ya voy a hablarles de este artefacto en algún video. Se los voy a dejar acá. Vamos a poner la pavita. Y acá está mi orgón. ¿Sí? Ya hablaré de él. Bueno. Aquí estoy. Ya que voy a subir un poquito más. Ahí está. Bienvenidos, mis amantes estelares. May tribu de gente rara. Y estoy armando toda la situación, porque voy a grabar la clase especial, donde les voy a enseñar, en el aula virtual permanente, a qué, cómo hacemos un horóscopo en los astrológrafos. ¿Qué nos fijamos? ¿Qué es lo importante? Obviamente que hay que tener algunos conocimientos de astrología, pero yo no se los voy a dar al que sabe astrología. Ese, en el curso de astrología, en el segundo nivel, lo aprende. Aunque ya mis alumnos, del principio, del primer nivel, saben leer efemérides. Entonces, se van del curso sabiendo leer la posición de los astros, qué aspecto van a formar, qué significa, cómo van a ir, ya tienen una nación. Pero lo que les quiero traer aquí, aunque no sepas astrología, aunque no entiendas nada, te quiero mostrar cómo queda linda, ¿no? Con el humo así, como, bueno, lo que soy, una bruja, somos la gente rara, y qué, y qué. Te voy a mostrar un indicio para que tengas noción en qué nos basamos y a qué le damos importancia, para que puedas entendernos, más que nada. ¿Te quedes? Bien. Traje el pizarrón, y, ¿sabes qué? Voy a buscar o un plato, o una jarra, y acá voy a poner el orgón, te voy a hablar de este artefacto. Tiene una historia muy particular. Hay una que también hago de la ciencia, donde cuento algo de Descartes, el creador de la ciencia moderna, que te caes de culo. Te lo digo así, porque no hay otra frase. Te caes de culo de saber cómo a él se le ocurrió el racionalismo, la base fundacional filosófica de la ciencia. No, usted no lo puede creer. My God, my dear God. Bien, acá están mis gemas, mirá la piste de acá. Siempre, es una de mis favoritas, me la regaló a Estelita, miembro de la tribu, un beso a Estelita, y le pasó mi agradecimiento. Bien, voy a hacer el círculo para lo que es la carta astral, y te cuento, ¿vale? Voy a buscar un plato. A ver. Acá traje un plato. No, es un poco grande. Mejor, a ver, un tarro. Un tarro. No me critiques, está medio viejito. ¿Viste que vos tenés ese tarro que te gusta? Ese que no te lo saca nunca. Ahí está, mi tarro. Vamos a hacer un círculo para que quede bien. Ay, no me serví el té. La infusión de mi amiga de Cruyendo Amno. Sí, mi amiga hace unas infusiones especiales, me prepara según mi pedido. Lo voy a dejar acá. Y acá tenemos, ¿qué tenemos? ¡Un círculo! ¡Yupi! No, pero vamos a simular que esta es la carta astral, ¿sí? Y yo ya a mano te voy a hacer... Y estos son años de profesora de matemática de hacerlo en el pizarrón. Aquí están, ¿sí? Hay una línea. Me había traído unas reglas. Bueno, no importa. Mira qué bien que me salió. La línea que divide hemisferialmente, hemisferial sur de la carta astral y es que la que va de la que llamamos ascendente, descendente. ¿Ok? Después hay una vertical que divide los hemisferios. Uy, no sé. Occidental y oriental. Voy a prender la luz, ¿vale? Así es mejor. Bueno, ahora sí. Me ves un poquito más. Bien. La raya, hay otra que después viene. Voy a poner más para acá. Ahí está. ¿Qué divide hemisferio oriental occidental que por ahora no nos interesa? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuando los astrólogos queremos saber qué pasa con un signo, tomamos la posición natural. ¿Qué es la posición natural? Aquí, ¿sí? Comienza el cero grado y es de Aries. Acordate que el zodíaco va al revés de las agujas del reloj. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir en 12 porciones de 30 grados cada una, donde van a estar los signos, ¿sí? Acá está Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Levi, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Acá vamos a tomar Aries. Y vamos a decir que Aries se ubica en la zona del ascendente, como si fuera la parte natural. Y los eventos que sean importantes a remarcar, por ejemplo, una luna llena, ¿no? Luna llena en Sagitario. Bueno, si Aries está aquí, en la posición del ascendente, ¿dónde le cae la luna llena? Bueno, como este es lo que sería el zodíaco natural, va a caer en esta zona, que es la casa 9, que es la de Sagitario. Y vamos a ver que todo lo que tenga que ver con creencias, con fe, con estudios superiores, con el extranjero, con expandir, con la inmigración, con los valores, la verdad, qué postura filosófica tomo en la vida, es lo que va a ser inherente. Pero vamos a suponer que sos del signo de... Voy a buscar un papelito, porque el borrado no se lo deje. Ah, sí, ya se lo deje, pero no importa. Vamos a suponer que sos del signo de Acuario. ¿Sí? ¿Vamos a suponer que sos Acuario? ¿Qué hacemos los astrólogos? Tomamos. Espera que te borro para que no te confundas. ¿Sí? Tomamos. Que aquí, como si fuera el ascendente, está Acuario. Y miramos. Supónganse de nuevo que, en este caso, es la luna llena, o la luna nueva, si querés, está en el sol y la luna en Sagitario. Como esto va al contrario de esas agujas del reloj, acaba de venir Acuario, Pisces, y acá va a empezar Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Va a caer en la casa 10, en el área 10. Si no sabes lo que es casa, hay un video en la zona de aprender a leer la carta astral que te lo explica bien. Entonces decimos, bueno, la luna va a influir en la profesión de los acuarianos. Y esto vale. Por eso siempre se dice, para sol y ascendente. Porque tomamos como que el signo va al ascendente. Ahora bien, ¿qué damos prioridad? Porque en una semana vos decís, bueno, tengo la luna nueva, la luna llena, es importante. Pero a veces que no, digamos, durante 15 días no hay una anulación. ¿Qué otro evento? Bueno, vemos una cuadratura. ¿Cómo se toma la cuadratura? ¿A qué se le da importancia? ¿Cómo lo medimos? Es lo que explico en la clase del aula virtual permanente, porque ya hay un desarrollo mayor. Pero acá te di el indicio, la primera parte, la base para saber cómo los astrólogos sabemos en qué área de vida va a corresponder el evento que mencionamos que influye o no. O cómo influye. Si influye, pero cómo. Y después te enseño ahí también cómo leemos el arquetipo de la casa, el signo, ¿no? Cómo se hace la integración. Ahí en el aula virtual permanente vas a tener la clase. También voy a hacer un video especial para amantes estelares. Así que si me estás viendo en YouTube, me imagino que ya te suscribiste. ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde está la campanita? ¡Se fue! ¡Se fue! Suscribiste y toca la campanita. Please, my God. ¿Ok? Y en el botón de unirse, nivel amantes estelares, que reciben semana a semana, para cada signo, un video con la astrología, tarot, numerología también. Porque también hablo de numerología. Mensaje de los ángeles, tutti quanti, para cada signo. Y ahí también voy a hacer, voy a abondar un poquito más, porque como ellos, como es el signo, o por ejemplo, como se hace con la luna y demás. Así que, bueno, espero que te haya servido esta intro. Me voy a servir el té, porque de tanto hablar se me enfrío, se me enfrío. No me dejaste tomar. Bueno, me voy a tomar el té y espero que ahora ya me pongo a hacer la clase para el aula virtual y además para amantes estelares y además Instagram. ¡Para todo el mundo! Todo el mundo tiene derecho a saber, porque los ejes nodales, ¿dónde están? Que no te escucho, que no te escucho. ¡En Géminis Sagitario! Ahí está la respuesta. ¡Bye! Mira lo que te dejo acá sugerido, es sorpresa.